Bueno, vamos a ver estas dos cosas que tienen que ver con malas actuaciones de las policías. La primera, esas imágenes se conocieron hoy. Es la agresión que cometen dos policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México contra una pareja en la colonia Gabriel Ramos Millán. Esto en Instacalco. Los hechos ocurrieron hace dos semanas y hasta hoy se conocen las imágenes. Los policías pretendieron revisar a un joven que se opuso, un policía lo patea y lo tira. Llega una mujer a defenderlo, el otro policía golpea a la mujer con un arma en la cabeza. La Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México ya identificó a estos dos policías. Están suspendidos y están siendo investigados por la Dirección de Asuntos Internos. Primer asunto. Y el segundo tiene que ver con una nota con policías. Anoche nuestro compañero camarógrafo de imagen en el Valle de Toluca, Giancarlo Serrano, acudió a hacer su trabajo tras enterarse de una balacera fuera del restaurante Sonora Fisher en la localidad de San Felipe Tlalmimilolpan, allá en Toluca. Bueno, pero los policías municipales no solo no lo dejaron hacer su trabajo, sino que solaparon que lo agredieran. Al estar reportando, al estar realizando una transmisión, pues se acerca un policía comentándome que no puedo estar ahí, que me retirara. Le comento que soy reportero, me pide que me identifica. A la hora de mostrarle la identificación, ni siquiera hizo por tomarlo, por verla o hacer alguna otra cosa, a corroborar que realmente era reportero. En ese momento se acercan dueños, comienzan a querer amedrentarme junto con el policía, me dicen que me retire, que no me la voy a acabar, me quitan el celular, eliminan las publicaciones, eliminan las fotografías que yo tenía precisamente para documentar. Giancarlo dijo que incluso los policías de Toluca lo amenazaron con detenerlo por alterar el orden y ponerlo a disposición de la Fiscalía de Justicia del Estado. Hoy le preguntaron al alcalde de Toluca, Juan Maxise, sobre este incidente con sus policías y dijo esto. No, no se carece protocolo, pero vamos a analizar la situación. Yo ya di la instrucción al director de Seguridad Pública para que se hagan las investigaciones pertinentes y se deslinden responsabilidades. Vamos a capacitar en materia de derechos humanos a la policía en materia de derechos humanos para que tengan un trato digno y si hay responsabilidad se tendrá que proceder. Capacitación. Giancarlo Serrano presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía del Estado de México. El fiscal José Luis Cervantes dio la instrucción de llevar la investigación hasta sus últimas consecuencias y nuestro compañero Giancarlo también levantó una queja ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y acudió al mecanismo de protección a periodistas del Estado.